En ocho días, los jueces de la sala multicompetente de la Corte de Justicia de Santa Elena darán a conocer la sentencia a la apelación de habeas corpus que fue otorgada al ex vicepresidente Jorge Glass el pasado 9 de abril. Cuatro horas y media duró la audiencia donde estuvieron presentes el Procurador General del Estado y la Fiscal General. En la Corte Provincial de Santa Elena se efectuó la mañana de este miércoles la audiencia de apelación de habeas corpus que fue concedida al ex vicepresidente Jorge Glass el pasado 9 de abril por un juez de Manglar Alto. Decenas de simpatizantes del ex funcionario se aglomeraron en las afueras del edificio con bailes y exclamaciones. Esperaban un resultado favorable. A la audiencia llegó el Procurador General del Estado. La Procuraduría General del Estado como apelante demostrará que el habeas corpus concedido al señor Glass es absolutamente inconstitucional. La Corte Provincial deberá dejar sin efecto la sentencia del juez de Manglar Alto. La Fiscal General del Estado Diana Salazar y demás actores políticos estuvieron en la sala vía telemática. Luego de cuatro horas con treinta minutos que duró la audiencia se conoció que los tres jueces de la sala multicompetente en ocho días darán a conocer la resolución de la diligencia donde se ratificará la libertad de Jorge Glass o su regreso a la cárcel. La Corte tiene derecho a deliberar y a fallar de conformidad con los alegatos que se han hecho y de los autos. Es un tiempo normal y se lo van a tomar para dar la respectiva sentencia. Esperamos que ratifique las medidas sustitutivas a favor del ingeniero Jorge Glass. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao.